Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, chicos a parecer Gargadot va a volver el DCU de James Gunn, así es, porque algo sospechoso sucedió, que Gargadot empezó a seguir otra vez a James Gunn, lo dejó de seguir cuando canceló el Wonder Woman 3, pero lo volvió a seguir, será que están tramando algo para algún futuro de la Wonder Woman y Gargadot, ojalá que sea así, crucemos los dedos que regrese. ¡Suscríbete al canal!